Muy buenas Linuxero, bienvenido a un Screencast más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy vamos a ver qué propiedades le podemos dar a un texto dentro de InScape para que podamos jugar con él y parezca mucho más interesante a la vista. Bueno, aquí como ven tenemos lo que sería la tipografía de Podcast Linux. Que en referencia sí es muy plana y podemos jugar un poquito con ella. Bueno, aquí si hacemos doble clic para desagrupar tenemos una primera parte, Podcast y después Linux AV Podcast. Bien, ¿qué podemos hacer de forma muy sencilla? Pues bueno, lo que podemos hacer es que en vez de blanco sea transparente y haga un pequeño reborde blanco y así haga un contraste interesante. Esto se hace de manera muy sencilla. Vamos aquí a la parte baja, tenemos el relleno ya es blanco, es todo blanco. Entonces si le damos aquí, si le damos a ninguno, es transparente. Ahora no se ve, evidentemente. Y para que se defina mejor el trazo, pues le ponemos blanco aquí abajo. Y ya vemos que de forma muy sencilla, dos pasos, pues tenemos, bueno, otra forma de presentar nuestro texto, que es interesante. Bien, esto es muy sencillo, ¿vale? Control Z para darle para atrás y ya lo tenemos otra vez así. Bien, ¿qué podemos hacer también? Que lo he visto últimamente en muchos anuncios publicitarios, en la tipografía. Ahora, como ven aquí, todo lo que es la palabra podcast está en una caja que es transparente y la palabra podcast blanca. Pues vamos a hacerlo al revés. Que haya una caja que sea blanca y la demás, lo que es la letra, que sea transparente y que da algo, pues, interesante. Bueno, primero vamos a crear una caja, le doy aquí, le doy a crear rectángulos y cuadrados y voy a elegir ya de por sí el color, un color gris, porque si lo elijo blanco, pues, no me va a permitir diferenciar lo que es el fondo del elemento con el que quiero trabajar. Bueno, vamos a ver, aquí. Vale, aquí. Y lo hago así y trabajo aquí. Vale, le voy a dar aquí, le voy a dar aquí para que baje y se ponga detrás de la palabra y aquí ya el muevo hasta donde quiero. Vamos a hacerlo en principio así y le dejo una holgura para que quede un poquito mejor. Bueno, por ejemplo, así es. Bien, aquí ven que me ha cogido el trazo anterior, le doy aquí abajo a trazo y pongo eliminar y ya está, ya solo tiene gris. Bien, ahora tengo que pasar aquí a editar los nodos y aquí hay un bueno primero. Le doy a shift. Dejo manteniendo la shift para seleccionar un elemento más. Le doy a trazo, ya tengo los dos seleccionados y en trayecto le doy a diferencia. Y miren qué sencillo. Ya está. ¿Vale? Ahora puedo ir otra vez a la herramienta a seleccionar y ahora lo puedo cambiar aquí abajo, por ejemplo, al color blanco. Así de sencillo. Bueno, como ven, no está totalmente bien controlado aquí. Aquí sale un poco la caja y lo vamos a poner un poquito mejor. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, pues hago un encubero, voy poniendo por aquí, después subo un poco, pero ahora tengo que trabajar por aquí. A veces no es muy interesante hacerlo porque no tengo ninguna referencia. Para trabajar mejor le puedo dar a 3. Recuerden, si le doy a la tecla 3, me coge la visión total del elemento que tengo seleccionado. Si le doy a 5, me coge exactamente toda la hoja de trabajo. Vamos a darle a 3, por ejemplo, y lo vamos a bajar aquí a la derecha, al zoom. Le doy a la rueda del ratón y lo bajo un poco. Bien. Bueno, si ven aquí tengo dos marcos de regla y si selecciono y arrastro ya sale una línea, una guía con la que me puedo, nunca mejor dicho, guiar. Vale. Aquí yo ya puedo mover y ya lo tengo perfectamente. Y ahora faltaría esta de aquí. Lanzo otra guía. La voy a dejar aquí. Selecciona el objeto a cambiar y ya lo tengo ahí perfecto. Vale. Para quitar las guías. La puedo seleccionar y darle a suprimir. Uy, perdón. La puedo seleccionar. Y ver qué pasa aquí. Y darle a suprimir. Pues nada, hoy no quiere. A ver, Juan. La puedo seleccionar aquí. A ver qué estoy haciendo ahí. Ya está. Ya se fue, perdón. O sea, la puedo seleccionar aquí. Selecciono y la quito. Doble clic o también lo puedo coger. La tengo aquí. Trabajo con ella. Y al final cojo y la arrastro otra vez. Y ya está. Fuera. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Vamos a quitar un poquito y queda bastante bien. Puedo seleccionar todo. Recuerden, ya lo puedo mover. Lo puedo mover más pequeño. Lo puedo mover por aquí. Fíjense que no me gusta mucho porque esto ha quedado muy cercano. Y miren. Vamos a moverlo esta parte otra vez. Selecciono. Muevo un poco aquí. Subo y después otra vez. Con el marco aquí. Lo pongo aquí. Muevo hasta aquí. Ahí. Y ya esto lo arrastro y fuera. Ahora, a mí personalmente me gusta más. Pues como aquí ven, podemos trabajar con diferentes elementos para que quede un poquito más llamativo lo que es nuestros textos y poder jugar un poco con ellos y dar un aspecto un poquito diferente a lo que usualmente se suele realizar por ahí. Pues por mi parte nada más. Recuerda que todos estos screencasts son para que le quites totalmente el miedo a Inescape. Inescape. Es algo muy sencillo y muy potente a la vez de trabajar. Y te animo a que lo utilices. Pues nada. Esto es todo por hoy, Linuxero. Un abrazo muy fuerte. Hasta otra.